Hola. En primer lugar quiero agradecer a las 60 personas nuevas que han llegado al canal y si bien ahora estamos contando lo que sucedió en la embajada japonesa y del cual ya tenemos la primera parte, me veo obligado a interrumpirla pues recientemente ha habido un escándalo político en el que se ha visto envuelto el expresidente Martín Vizcarra. Por ello y como es costumbre ya en mi canal en donde hablamos sobre anécdotas políticas, el día de hoy quiero contarles sobre la vez en que altos funcionarios del Perú se bucearon la vacuna contra el coronavirus a espaldas del pueblo. El 2020 fue un año difícil para todos, las personas se contagiaban y no había suficiente personal ni equipo médico para atender a todos, es por ello que la vacuna contra el coronavirus era una de las necesidades más grandes para el país, por ello cuando Martín Vizcarra anunció que llegaría 5 lotes de vacunas del Sinopharm para ensayos clínicos, el pueblo se emocionó pues si bien estas pruebas de vacuna no se sabían si eran efectivas o no, había muchas personas que se exponían día a día y querían sentirse protegidos, por lo que estaban de acuerdo en ser voluntarios de estas pruebas. Es así que los ensayos clínicos se iniciaron, pero poco tiempo después, en noviembre, Vizcarra fue vacado por el congreso, fecha en que los otros países estaban cerrando contratos con farmacias y en el Perú no se pudo hacer por las diferentes marchas que habían y no fue hasta el ingreso de Sagasti donde se anunció la llegada de lotes de vacuna del Sinopharm. Sin embargo, el 10 de febrero en un programa de televisión de Willacks se dio a conocer de forma pública que el expresidente y su esposa habían recibido en octubre del 2020 una de las tantas vacunas que llegó al país para su uso personal y que claramente esto no se le había comunicado a la población. Es ahí donde Vizcarra, que intentaba lanzarse como congresista, realiza una conferencia el 11 de febrero del 2021 desde Tacna, diciendo que el haber recibido esta prueba de vacuna fue producto de su participación en los ensayos clínicos, en donde él había sido voluntario y consideraba que esa había sido una valiente decisión por su parte, pero que no podía darlo a conocer de forma pública ya que podía haber afectado el proceso, pero que sí tenía la intención de revelarlo el 31 de diciembre del 2020, fecha en donde confirmaría la compra del lote de vacunas, pero lastimosamente esto no sucedió ya que se presentó su vacancia. Al enterarse de esto, las personas empezaron a usar las redes sociales para quejarse de que el expresidente no compartiese una información tan importante como es ser vacunado, pues esta posible vacuna, pese a ser efectiva o no, pudo traerle algún problema de salud y así pudo haber puesto en peligro la gestión presidencial y dejando al país en un gran caos. Asimismo, confirmó la poca transparencia de la que muchos estaban quejando y por si fuera poco, horas después salió un comunicado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la entidad encargada de coordinar los estudios de la vacuna del Sinopharm, mencionando que Vizcarra no había sido parte de los 12 mil voluntarios en recibir la vacuna. Esto solo dejaba una única opción, un lote de vacunas no había sido registrado. En las redes sociales, las personas estaban teorizando de que el presidente había aceptado su vacancia porque ya él y su familia estaban vacunados y se dijo incluso que el haber estado comiendo en la calle como parte de su campaña para llegar al Congreso era una prueba de la despreocupación que tenía el expresidente porque ya estaba vacunado. El Congreso peruano en ese momento solicitó la presencia de Violeta Bermúdez, la presidenta del Consejo de Ministros, y a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, a quien el 12 de febrero intentaron establecerle una moción de censura porque se sospechaba que ella sabía que Vizcarra había participado en los ensayos clínicos, y como tal no se lo había dicho a nadie. Esto provocó su renuncia al día siguiente. Ese mismo día se reveló que el Perú había recibido 2 mil dosis de vacunas experimentales del Sinopharm fuera de la cobertura de los ensayos clínicos, que se usaron en el personal médico y técnico, pero también en varios ministros, y la vacuna que se aplicó el presidente provenía de esas 2 mil dosis de vacunas. Es así que se evidenció la crisis política del país, dejando al descubierto que las personas que están en el poder tratan de servirse de esto, además que dejaba en duda todo el proceso de experimentación y aprobación de la vacuna. Vizcarra, por su parte, se mostró sorprendido al ver que había varios medios tratando de desmentir que fue un voluntario de los ensayos y aseguraba que sí lo había sido. Incluso sacó un comunicado afirmando su extrañeza de no figurar en los registros de la universidad y publicó su cartilla como participante, pero no figuraba el sticker con el código de barras que le daban al resto de voluntarios, por lo que su participación se volvía incierta. Además que comenzaban a sonar nombres junto a los rumores de que otros funcionarios del Ejecutivo habían tenido acceso a la vacuna. El presidente Sagasti anunció una investigación en torno a este escándalo y junto a ello anunció que todo trabajador del estado que recibió la vacuna de forma irregular sin ser parte del estudio clínico sería separado del poder ejecutivo, pero que estos procesos no afectarían la llegada del resto de vacunas. Y también nuestra decepción por haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos, aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm que llegaron en complemento a aquellas que se utilizaron en los ensayos clínicos efectuados en nuestro país. Oscar Ugarte, quien se volvió el nuevo ministro de salud tras la salida de Pilar, recibió varias renuncias, como el viceministro Suárez y la canciller Astete, quien pidió disculpas públicas diciendo que se había dado cuenta del error que cometió y que por ello no recibió la segunda dosis. En su comunicado indicó que había decidido vacunarse porque no podía darse el lujo de caer enferma, ya que el vicecanciller estaba ausente. Esto inmediatamente causó rechazo de la población, quienes no consideraban que las personas que necesitaban oxígeno o estuvieran desesperados por ser atendidos, estuviesen teniendo un lujo. Además, por parte de la embajada china, llegó un comunicado donde se pronunciaban sobre estos acontecimientos, donde se indica que no tienen conocimiento alguno de quienes recibieron las vacunas y rechazan las difamaciones entre un posible acuerdo entre su vacuna y el gobierno peruano, pues fue un esfuerzo conjunto entre ambas partes, y siempre siguiendo los trámites de las autoridades peruanas. Es así que con toda esta información revelada, y Vizcarra siendo desmentido por la Universidad Cayetano Heredia, y China anunciando que se desconocía este uso, nos damos cuenta que el Perú realmente está atravesando una fuerte crisis política, con gobernantes que quieren servirse del poder a espaldas del pueblo, pues con ese lote de 2.000 vacunas, tal vez se pudo ayudar, alguna de las personas que se exponían diariamente, y que a día de hoy, han perdido la vida. Las personas que están en el poder tienen acceso a mejores hospitales, a una mejor calidad de vida, y que se hayan puesto por delante de 2.000 posibles voluntarios, deja mucho que desear. Es todo. Es todo.